Hola a todos. En este vídeo, vamos a explorar los 10 beneficios y propiedades de la vitamina E. La vitamina E es un nutriente esencial que desempeña un papel importante en nuestra salud y bienestar general. Desde sus poderosos efectos antioxidantes hasta su contribución a la salud de la piel y el cabello, descubrirás por qué es tan importante incluir suficiente vitamina E en tu dieta. Comencemos. Número 1, poderoso antioxidante. La vitamina E es conocida por ser un poderoso antioxidante. Protege nuestras células del daño causado por los radicales libres, que pueden contribuir al envejecimiento prematuro y diversas enfermedades. Al consumir suficiente vitamina E, podemos fortalecer nuestro sistema de defensa antioxidante natural. Número 2, protección cardiovascular. La vitamina E también se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular. Ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Además, puede ayudar a prevenir la formación de coágulos y a reducir la inflamación en las arterias. Número 3, apoyo al sistema inmunológico. La vitamina E es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Ayuda a fortalecer nuestras defensas naturales, lo que nos hace más resistentes a las infecciones y enfermedades. También se ha demostrado que la vitamina E tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y promover una respuesta inmunológica adecuada. Número 4, promoción de la salud ocular. La vitamina E es crucial para mantener una buena salud ocular. Actúa como un antioxidante protector para los ojos, ayudando a prevenir el daño celular y la degeneración macular relacionada con la edad. También se ha sugerido que la vitamina E puede ayudar a reducir el riesgo de cataratas. Número 5, beneficios para la salud de la piel. La vitamina E es ampliamente conocida por sus beneficios para la salud de la piel. Ayuda a proteger la piel del daño causado por la exposición al sol y los radicales libres. Además, puede ayudar a hidratar y mejorar la elasticidad de la piel, lo que puede reducir la apariencia de arrugas y líneas finas. Número 6, cuidado del cabello. La vitamina E también es beneficiosa para la salud del cabello. Ayuda a fortalecer los folículos capilares, promueve el crecimiento saludable del cabello y previene la caída excesiva. Además, la vitamina E puede ayudar a mejorar la apariencia general del cabello, haciéndolo más suave y brillante. Número 7, propiedades antiinflamatorias. La vitamina E tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, reumatoide o el síndrome del intestino irritable. La vitamina E puede ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Número 8, protección contra el daño solar. La vitamina E también puede ofrecer protección contra el daño solar. Puede ayudar a reducir el enrojecimiento y la inflamación causados por la exposición al sol y actúa como una barrera natural para proteger las células de la piel de los rayos ultravioleta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la vitamina E no reemplaza el uso de protector solar. Número 9, beneficios para la salud cerebral. Se ha sugerido que la vitamina E puede tener beneficios para la salud cerebral. Al ser un antioxidante, puede ayudar a proteger las células cerebrales del daño oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para confirmar estos efectos. Número 10, apoyo a la fertilidad. Por último, la vitamina E también puede desempeñar un papel en la salud reproductiva y la fertilidad. Se ha encontrado que esta vitamina mejora la calidad del esperma en los hombres y puede ayudar a prevenir el daño oxidativo en los óvulos en las mujeres. Ahí lo tienes, los 10 beneficios y propiedades de la vitamina E. Desde su papel como antioxidante hasta sus efectos protectores en la salud cardiovascular, la piel y el cabello, la vitamina E es esencial para nuestro bienestar general. Recuerda que puedes obtener vitamina E a través de alimentos como nueces, semillas, aceites vegetales y verduras de hoja verde. Siempre es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos de vitamina E. Espero que hayas encontrado este vídeo informativo y útil. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado. Hasta la próxima.